Vismedia es de esas distribuidoras las cuales tiene formas de operar un tanto extrañas, al menos en lugares como Latinoamérica es mayormente conocida por cosas como Naruto, Death Note y también otras como en la versión del 2011 de Hunter x Hunter. Y la distribuidora ha estado en boca de todos principalmente porque una nueva tanda de capítulos de Naruto Shippuden esta próxima llegará a Netflix, pero repasando un poco la historia de la empresa, hay varios casos interesantes de sus doblajes tanto en inglés como en español. Por lo que en este video repasaremos algunos casos interesantes de sus doblajes, para que fuera más fácil ordenarlos decidí categorizarlos, quedando más o menos así, doblajes incompletos, doblajes enlatados, redoblajes, doblajes y lanzamientos oficiales y por último, si es que algún tratamiento recibió algún cambio de voz en la de algún personaje principal a destacar. Cada categoría tendrá sus propios lineamientos e iremos repasando cada caso de manera particular, sin nada más aclarar, empecemos. Algo que aprendieron algunas distribuidoras a la buena y otras a la mala tiene que ver con la rentabilidad del contenido, y es que hasta la fecha mercados como el latinoamericano y norteamericano han funcionado de maneras bastante distintas. Mientras que en Latinoamérica los doblajes de bismedia siempre suelen tener únicamente cabida en TV, en Norteamérica suelen tener lanzamientos en DVD y posteriormente se emitían en TV. Esto último condiciona algunas cuantas cosas, y es que si los DVDs no se venden bien, pues simplemente se decide cortar de lleno el lanzamiento, y el doblaje queda parado en algún punto en específico. Claro, con la TV había también bastantes riesgos, ya que si la serie tiene bajos niveles de audiencia, pues simplemente no es rentable, ni para el canal ni para la distribuidora. Pero varios de los doblajes se quedaron incompletos de bismedia tanto en Norteamérica y por ende en Latinoamérica, ya que tenía no tiene los derechos internacionales de varias series, son de la primera década de los años 2000, cuando el mercado del anime en DVD estaba completamente atascado. Por lo que era obvio que iba a haber algunos que cayeran en el camino, y si la serie no era un éxito o no se obtenía lo esperado, pues se cortaba cualquier tipo de inversión al contenido. Solo para dimensionar, en ese momento tenías al monstruo que era ADV Films, que básicamente infló la burbuja del anime hasta hacerla reventar. También tenías a 4Kids, sin dejar de lado a Central Park Media y a todas sus divisiones. También estaban otras como Media Blasters junto con todas sus divisiones o marcas, por lo que era un mercado bastante hostil. Ya que además de tener que pelear con otras distribuidoras, pues también tenías el hecho de que cada una tenía series populares que sí o sí destacaban por encima de las otras. ADV Films tenía Evangelion, 4Kids tenía Pokémon y Yu-Gi-Oh! en su mejor momento, mientras que Central Park Media y Media Blasters se enfocaban en un contenido mucho más adulto que también llamaba la atención. Para empezar, tenemos a uno de esos casos que me duele de manera particular, ya que la serie actualmente no tiene una distribución óptima, Mega Man Anti-Warrior. Este anime está basado en el spin-off del bombardero azul conocido como Battle Network, en donde Mega Man compartía protagonismo con Lan Hikari. Este es de esos contenidos de los que Vis Media tenía los derechos para todo el continente, es decir, tanto para Latinoamérica como para Norteamérica. En Norteamérica doblaron la primera serie, conocida simplemente como Mega Man Anti-Warrior por allá del 2003, y tuvo una emisión en Kids Warner y también una en Cartoon Network, mientras que su lanzamiento en DVD corrió a cargo de la propia Vis Media, por aquellos años específicamente por allá del 2007. No está de más mencionar que este anime es de esos que sufrieron algunas cuantas modificaciones en cuanto a guión y de manera gráfica para suavizar algunas cuantas cosas, pero hay algo importante a destacar. Esta primera serie es la que tiene un corte mucho más infantil, ya que conforme iba avanzando la trama, se hacía un poco más adulta, o en general el anime se tomaba más en serio a sí mismo. Al estar basada en videojuegos, claramente era de esos proyectos multimedia que también venía acompañado de juguetes y varias otras cosas que alimentaban la popularidad del proyecto. Aunque esta primera iteración de la serie tenga en total 66 capítulos, solo se doblaron 52, ya que algunos fueron omitidos. En Latinoamérica, al estar basados en la versión estadounidense, pues de igual manera solo se doblaron 52 capítulos y a diferencia de Norteamérica, la serie se vio en canales como Fox Kids y Jetix. El éxito de esta primera serie parece que le bastó a Vis Media para doblar la segunda temporada, la cual lleva el subtítulo de Access, pero solo para Norteamérica, ya que solo tuvo doblaje en inglés y no en latino. Al igual que con Antiguarrior, no se doblaron todos los episodios, ya que de los 51 que componen a esta segunda temporada, solo doblaron 46. Si se preguntan quién tiene actualmente la licencia de la serie, pues todo apunta a que la propia Capcom, ya que por el lanzamiento de la colección de Battle Network en Nintendo Switch, Capcom subió a su canal de YouTube algunos capítulos de la primera temporada con doblaje en inglés. Por allá del 2005, Vis Media se encargó de doblar Satchville, esta serie basada en un manga homónimo animada por Toei Animation. Este es un caso curioso, porque creería que al ser una licencia de Toei, pues pudo haber sido tomada por la propia Cloverway, pero no, la licencia se la quedó Vis Media. El asunto es que así como ocurrió con Mega Man en Tewarrior, también había algunas modificaciones tanto de guión como de manera gráfica, para bajarle un poco el tono a la serie. En total esta consta de 150 episodios, pero Vis Media solo dobló 104, los cuales fueron emitidos en canales como Cartoon Network, mismo caso para Latinoamérica. Lo extraño del asunto es que no es como que existan reportes de que hubo bajas ventas en DVD o bajos ratings de la serie en Norteamérica, como para que Vis Media no siguiera con el doblaje en inglés, e incluso investigando sobre el doblaje de la serie, me pude encontrar una publicación en un foro de la época, en donde preguntaban el por qué ya no había sido continuado, y que incluso de los 104 capítulos que habían doblado, parece que el último no fue emitido en Canadá. La idea más acertada sobre el por qué Vis Media no continuó con su doblaje en inglés, apunta a que Vis solo había comprado dos tandas de 52 capítulos, y pues sencillamente no estaban interesados en los demás, mismo motivo por el cual en Latinoamérica solo se doblaron los primeros 52 capítulos, haciendo que al igual que con Megaman en T-Warrior, solo se doblara la primera temporada, mientras que en Norteamérica sí se doblaron dos. Con respecto a su distribución, al menos todo apunta a que Vis Media ya no tiene los derechos de la serie, sino CineDig, ya que aparece en el apartado de editores de Crunchy Roll al entrar en la serie. Con respecto a otras partes de la franquicia que son sus películas, Vis Media sí dobló la primera, conocida como Enlisted Demon, mientras que la segunda, Attack of Megabulan, no recibió doblaje en su momento ni actualmente. Por allá de 2018, la distribuidora conocida como Discotec Media, se encargó de lanzar estas dos películas en forma de paquete, mientras que en Latinoamérica no se dobló ninguna película de la franquicia. Para el 2006, lo que había comentado al principio con respecto al mercado del anime estaba en su punto más alto, había mucha competencia, y la burbuja del anime estaba por reventar en un mercado que se encontraba saturado, aunque bueno, eso ya es historia para otro día. Por aquellos años, Vis Media adquirió la licencia de Full Moon, un anime de estudio DIN emitido en TV Tokio. A diferencia de Satchville y Megaman en Tew Warrior, la serie dependía enteramente de sus lanzamientos en formatos caseros, es decir, DVD, ya que nunca tuvo cabida en DVD, y Vis Media solo lanzó los primeros 28 episodios, y por las bajas ventas, el doblaje y los lanzamientos fueron cancelados. A diferencia de otras series aquí mencionadas, Vis Media solo tenía los derechos para su distribución en Norteamérica, y durante un tiempo hubo varias dudas con respecto a si se había doblado la serie en su totalidad, ya que en la web del estudio que había hecho su doblaje en inglés, Blue Water Studios, se daba a entender que sí se habían doblado todos los capítulos. Además de que habían sido aprobados por algunas reguladoras de contenido en Canadá, hasta que hace poco se dio a conocer que en efecto se habían doblado todos los capítulos de Full Moon en inglés, pero Vis Media decidió no preservar los archivos maestros, ya que almacenarlos cuesta, haciendo que se vuelva un Lost Media en toda regla. Pero esta historia no termina como todas las demás que hemos visto anteriormente, y es que aunque aquí el doblaje en inglés haya sido cancelado, el doblaje latino sí pudo completarse, ya que Rimove Latinoamérica distribuyó la serie y le hizo un doblaje completo, destacando que todas las canciones se encuentran en español, ya que en la versión de Vis Media solo se habían doblado los diálogos, y las canciones se encontraban únicamente subtituladas. Y creo que este es el único caso en donde un doblaje en inglés de Vis Media no se concretó, pero uno en español sí. Creo que el único inconveniente es que así como todos los doblajes que se encuentran en Anime Onegai, ninguno tendrá un lanzamiento en formato físico, por lo que solo pueden vivir en el servicio. Pero no es el único movimiento de la serie o de la licencia en los últimos años, ya que además de su doblaje latino, la distribuidora Anime Eigo le dará un nuevo lanzamiento en Blu-ray a la serie, aunque únicamente de manera subtitulada pero en HD. Para terminar, vayamos con otro doblaje que Vis Media dejó incompleto, aunque este tuvo un destino como mínimo curioso. Blue Dragon, serie que al igual que Mega Manente y Warrior, se encuentra basada en un videojuego homónimo. Vis Media solo dobló para Norte América la primera temporada por allá del 2008, la cual consta de 51 episodios. Y como suele ser costumbre, algunas cosas fueron modificadas para la emisión de la serie, desde alguna que otra censura hasta las canciones de apertura y de cierre. Sin embargo, las modificaciones de la serie no venían de la propia Vis Media, sino en los canales de TV que transmitieron la serie, en este caso Cartoon Network. El estudio de doblaje en inglés fue Estudiopolis, en donde también se dobló Naruto, y a pesar de que la versión Uncut o Sincorte se dobló en inglés, en los lanzamientos en DVD la versión Sincorte solo pudo llegar a Reino Unido, teniendo incluso los openings de la serie original. Lo extraño de su doblaje en inglés es que a pesar de que Vis Media no licenció la serie secuela titulada Trials of the Seven Shadows, sí fue licenciada en Cartoon Network, pero para su emisión en la India. A diferencia de muchas de las producciones para Latinoamérica, el doblaje de la serie se hizo en Venezuela y también solo se dobló la primera temporada, solo que a diferencia de la versión en inglés, ninguna otra distribuidora tomó la serie para continuar con su tratamiento. Una vez que terminamos con los doblajes que no fueron completados, podemos pasar con los doblajes enlatados. En esta categoría, a diferencia de la anterior, no tomaremos en cuenta doblajes en inglés, sino únicamente doblajes en español, ya que como vimos en la categoría anterior, Vis Media no tiene mucho reparo en simplemente cortar algo cuando no es rentable, o no les genera ningún tipo de beneficio o directamente por alguna gestión interna. En ese sentido y al tener licencias para Latinoamérica, esta última región se queda por llamarlo de alguna manera de manos atadas, ya que entonces solo queda esperar a que la distribuidora decida hacerle un tratamiento con doblaje por alguna razón, ya sea porque la franquicia en general tuvo algún movimiento, o directamente porque encontraron un comprador. Pero a ver, hay algo a tener en cuenta, en Latinoamérica Vis Media solo mueve sus series más populares, y también hay otras que se las dejan a terceros, pero al menos al día de hoy todas las licencias las mueven por su cuenta, ya que no tienen ningún trato con alguna distribuidora local, y creo que eso para algunas de sus series pudo haber sido lo mejor. Para empezar con esta categoría hay que hacernos la pregunta de qué hace falta para que un doblaje se ha liberado, al menos por parte de Vis Media, pues la respuesta es que tiene que pasar todo y a la vez nada. Me explico, el primer caso que repasaremos es el de Hunter x Hunter. Esta licencia es tanto de Vis Media como de NipponTV, y algo que no habían mencionado es que las dos empresas, tanto la japonesa como la norteamericana, pueden vender por su cuenta la serie, con la diferencia de que el doblaje parece ser este distintivo de las versiones que distribuye Vis Media, al menos en series como Naruto. El caso es que Vis Media dobló esta serie desde el 2021, y no decidió estrenarla sino hasta el 2023, ¿por qué? Pues realmente no hay una explicación ni siquiera lógica, ya que no es como que la franquicia se hubiera movido. Si quisiéramos buscar una explicación por ese lado, tenemos los rumores que después se hicieron realidad acerca de que el autor había vuelto a trabajar en su manga, pero creo que eso es rebuscar mucho la información. Más bien me inclino porque al ser una de sus licencias fuertes junto con Bleach y Naruto y viendo que todo el mundo estaba queriendo anime, decidieron trabajar en la serie para ver a quién se la podían vender, y el primero en tenerla fue Pluto TV. Pero como a Vis Media eso de firmar acuerdos de exclusividad no se le da mucho, pues al poco tiempo terminó llegando a Netflix. Este mismo caso se aplica para Naruto Shippuden, más allá de los nuevos capítulos que va a animar Pierrot para conmemorar el 20 aniversario de Naruto, la franquicia no se ha movido para nada, es decir, incluso terminaron dándole un parón al anime de Boruto, y de este último si continuaron con su doblaje sin muchas complicaciones. Todo parece apuntar a que el doblaje de Shippuden si bien estuvo detenido un rato, este terminó de doblarse por allá el 2020, mismo año en que se dio a conocer que el doblaje las películas se estaba haciendo por parte de su director, sumado a que en diversas entrevistas se daba a entender que además de las películas, los actores habían doblado más capítulos de la serie. Al igual que Hunter x Hunter, Naruto no se ha movido demasiado como franquicia, eso no impide que su doblaje no sea liberado, pero todo apunta a que el 1 de octubre de este año podremos tener más capítulos del Ninja Rubio en Netflix, ya que incluso en la propia plataforma se puede ver la leyenda de Nueva Temporada pronto. Buscando el hilo negro, personalmente creo que gran parte del asunto del doblaje de Naruto Shippuden se debe a las alianzas de Beast Media que no fueron tan fructíferas como se esperaba. En primera tienes la de Rose Entertainment, los cuales habían dejado en claro que solo tenían unos cuantos capítulos de la serie, e incluso se tenía la idea de que iban a estrenar la versión emitida en Disney XD, que tenía censura, para vendérsela a los canales de TV. Posteriormente Beast Media hizo un acuerdo con Televix para distribuir varias series, pero realmente no hicieron mucho con sus animes, ya que prácticamente se quedaron igual, eventualmente Beast Media tomó sus propias series por su cuenta, y nos encontramos en el punto en el que estamos hoy en día. Bajo los dos casos anteriores, pues entonces pareciera que no tiene que pasar nada para que Beast Media decida mover a sus franquicias más fuertes, pero sí tiene que pasar algo, o bueno, más bien, siempre existen excepciones a la regla. En este caso, el doblaje latino de Bleach estuvo parado durante un buen rato, porque como había comentado antes, en lugar de tener una distribución en formatos caseros como en Norteamérica, los doblajes latinos de Beast Media solo dependían de la TV. A el caso de Bleach, en particular, le atribuyó su salida el hecho de que para principios de la primera década de los 2000, el anime en TV había desaparecido debido a varios factores, principalmente porque los proyectos que estaban impulsados por este contenido iban desapareciendo poco a poco, sumado a la desaparición de algunas distribuidoras para la región, sin dejar de lado parte los movimientos sociales que tachaban al anime de promover ciertas conductas, o encasillarlo directamente en un producto no apto para la televisión. Bleach, en particular, había tenido cabida inicialmente en Animax, canal el cual fue poco a poco abandonando su identidad, para al final convertirse en Sony Spin. El doblaje de la serie se retomó en años posteriores, pero simplemente parecía que no había nadie interesado en adquirirlo, hasta que se anunció la continuación de la adaptación animada, la cual había sido cancelada. Para la guerra sangrienta de los mil años, el panorama del anime había cambiado completamente, y las TV ya no eran ese lugar en el que estaban los estrenos. Ahora, el mercado estaba inundado por los streamings. Y existía uno en particular que se estaba haciendo con varias licencias de anime para alimentar su catálogo, que ya estaba siendo bastante nutrido en Asia, Disney+. Fue así como Beast Media, quien tenía los derechos de toda la franquicia, le dio a Disney los derechos exclusivos para que fuera exhibido en su ecosistema, movimiento que resultó en que el doblaje latino enlatado fuera liberado. Pero su distribución fue un tanto extraña, ya que el doblaje de Thousand Years Blood War fue liberado primero en Hulu en Norteamérica, y después en otras regiones se liberó el doblaje latino a los capítulos restantes de Bleach, pero tardó bastante para llegar a Latinoamérica. Y así como la sección anterior era dedicada únicamente a doblajes al español, en este caso tenemos una con puros doblajes en inglés, específicamente de Sailor Moon. Hay series que en Latinoamérica pudieron pasar sin ningún problema, como el caso de Saint Seiya y Sailor Moon, pero estas dos en Norteamérica tuvieron un paso por demás desastroso. Tienes que en Saint Seiya había mucha censura, además de que por alguna razón creían que la idea para poder penetrar de manera eficiente el mercado era hacer live actions, ya que tanto Sailor Moon como Saint Seiya tuvieron sus pilotos que al final no fueron aprobados. Pero vamos a entrar de lleno con la franquicia de las Scouts, la cual tiene varias iteraciones. Si empezamos con la serie original, tenemos que Dig Entertainment, la cual fue la distribuidora original de la serie en los 90, le hizo doblaje a esta primera entre 1994 y 1995, en donde se encargaron de modificar los diálogos para suavizar partes de la trama, y además dejaron varios capítulos fuera, debido a los cortes que hacían. Dejando a Sailor Moon con un total de 40 capítulos, cuando en total son 46. Posterior a ello, tenemos Sailor Moon R, serie la cual solo obtuvo doblaje inicialmente de sus primeros 25 capítulos. Posteriormente, otro empresaje, NatDig Entertainment pagó por el doblaje de los capítulos restantes, haciendo que se doblaran 42 de los 43 capítulos en total que comprenden a esta segunda serie, ya que el capítulo 67 no se dobló. Para Sailor Moon S, las cosas ya habían cambiado un poco, ya que Cloverway, una subsidiaria de Toei que tenía varias licencias en su poder de varias empresas, se dio cuenta de que la serie había sido bastante popular, pese a los cortes y las censuras. Esto sumado a que a DIG Entertainment le dejó de interesar la serie, hizo que ellos se quedaran con la franquicia a partir de aquí, doblando desde S hasta Super S. Para el 2014, PIS Media anunció que ellos habían hecho con la licencia de Sailor Moon Sailor Star, y que además habían adquirido toda la franquicia e iban a redoblarla toda, pero ahora sin ningún tipo de corte o modificación, ya que tanto DIG como Cloverway se habían encargado de modificar en mayor o menor medida la serie. Por lo que no fue sino hasta el 2014, cuando en Norteamérica pudieron obtener un doblaje en forma de la franquicia. Un dato adicional es que no había mucha consistencia incluso en las propias versiones que había doblado DIG, por ejemplo, de Sailor Moon a Sailor Moon R, la voz de Serena cambió, y para cuando Cloverway empezó a doblar la serie por su cuenta, también cambiaron algunas voces, haciendo que todo el doblaje de la franquicia fuera medio inconsistente. Ahora entramos en la categoría de los doblajes perdidos, en realidad de aquí solo hay uno, el de Deco Boco Friends, esta es una serie con unos capítulos cuya duración era de 30 segundos que se emitían NHK, el motivo por el cual se encuentra perdido es que este solo fue emitido durante cortes comerciales y como relleno en algunos canales, sumado a que nunca tuvo un lanzamiento en DVD o en algún otro formato, por lo que el doblaje simplemente no se puede encontrar. Y ya que hablamos de doblajes que no tuvieron lanzamientos oficiales, tenemos el caso de las ovas de Naruto, para empezar, en inglés Beast Media solo dobló la segunda y la tercera, la segunda titulada Misión Proteger la Aldea de la Cascada, y la tercera es la del Festival Deportivo de Konoha. Pero la única que tuvo un lanzamiento en DVD fue la segunda, la tercera solo fue emitida en DVD en Cartoon Network, y de esas dos solo se dobló la segunda en latino, la cual fue solo emitida en un maratón de Naruto conocido como Máximo Desafío en Cartoon Network. Lo raro es que ni en inglés ni en latino se encuentran disponibles en algún servicio en streaming, y lo lógico sería pensar que éstas aún pertenecen a Beast Media, porque aún tienen la licencia de las películas. Para terminar tenemos el caso de los cambios de voz en los doblajes de Beast Media, teniendo uno en particular destacable tanto en inglés como en latino. En su momento Beast Media se vistió con la licencia de Ranma y medio, doblando toda la serie y parte de las ovas, pero en la serie ocurrió un cambio, y es que Ranma tuvo algunos cambios de voz. En los primeros 64 capítulos, en su faceta de hombre, fue doblado por una mujer, Sarah Strange, que nada tiene que ver con el Doctor, mientras que para su faceta de chica, fue doblado en los primeros 6 capítulos por Brigitte Dow. Para el capítulo 7, Ranma en mujer cambió de voz a Venus Terzo, y para el 64 en su faceta de chico pasó a ser interpretado por Richard Cox, y es por demás curioso como al inicio Ranma tenía dos voces de mujeres interpretándolo, hasta que después ya tuvo una voz correspondiente a cada género. En latino también hubo unos cambios de voz importantes, y es que para la secuela de Inuyasha, Yasha Hime, el doblaje se hizo en Argentina, lo que implicó que las voces de los personajes de Inuyasha ya no fueran las mismas, y a pesar de que en su momento hubo varias campañas para que regresaran las voces originales en latino, parece que esas no tuvieron mucho éxito. En general, Beast Media ha tenido y tiene varias licencias, las cuales han tenido un paso en algunas ocasiones un tanto curioso con respecto a sus tratamientos, ya sea en inglés o en español, y cada caso es particular. Solo esperemos que en el futuro no tarden tanto ni enlaten tantas cosas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!